para descacharrizar, sin embargo, como bien se ha señalado, ahora sí que los residuos es de todos los días y creo que lo que platicamos con la Secretaría de Salud la semana pasada, vamos a hacer el domingo 1 de marzo una jornada para trabajar en la concientización de la población, que como bien señalan que el dengue es una tarea de todos y que además el dengue mata, o los mosquitos. ¿La jornada en qué va a consistir más? Ahorita precisamente a la 1 de la tarde tenemos reunión con los diversos sectores, con la organización de volteos, con Secretaría de Educación para hacer una jornada masiva de levantar, de entregar volantes y concientizar de que tenemos que limpiar los patos.